¡Fuera! ¡Pedá, pedá, pedá! ¡Cuidado! ¡No, te la tiene que pasar! ¡Es grande! ¡Pero rompe! ¡Pero rompe! ¿Usted tiene que pasar de vuelta? Pero ¿cuánto pasa esto? ¿No pasa nada? ¿Es dos veces? ¿Vos pasale a él, después él te pasa a vos? ¿Qué es esto? ¿Y si esto lo pasas de la vuelta ahí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Oh, si voy a pasar. ¡Atrále, atrás, atrás! ¡Está bien! ¡Atrále, atrás! ¡Go, go, go! ¡Fue! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy llenando! ¡Atráleos son los que nos pasan con este lugar! ¡Atráleos son los que nos pasan con este lugar! ¡Esto es lo más! ¡Atráleos son los que nos pasan! ¡Atráleos son los que nos desplazaron! ¡Qué poco! no y y y y y al ¡Oh! 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 ¡Oh!